Extrañaré tus ojos cuando tú me miras al estar conmigo Extrañaré tus labios cuando tú a los míos besas con mi cariño Me faltarán tus brazos al tomarme fuerte cuando tengo frío Tus dedos en mi pelo estrujando suave no podré sentirlos Si de mí te vas no podré vivir Moriré soñando que te estoy amando y que estás aquí Y si de mí te vas no podré vivir Moriré soñando que me hiciste tuyo y moriré feliz Y si un día vuelves y yo ya no existo Pido que a mi tumba Los domingos vayas al morir la tarde y me lleves rosas Me faltarán tus brazos al tomarme fuerte cuando tengo frío Tus dedos en mi pelo estrujando suave no podré sentirlos Si de mí te vas no podré vivir Moriré soñando que te estoy amando y que estás aquí Si de mí te vas no podré vivir Moriré soñando que me hiciste tuyo y moriré feliz Moriré soñando que me hiciste tuyo y moriré feliz